...pancita, foto típica de cualquier embarazada y todo el misterio que dejan alrededor, ¿no? Porque nadie confirma ni deja de confirmar tampoco. Nadie dice no, no es. Salió en todos los medios que estaría embarazada y nadie del gobierno suele decir no. ¿Me dejas contarte algo? No es así. El propio presidente de la nación, amigos que tengo que hablan y se mandan mensajes con él, el propio presidente no se los desmiente, deja la puerta abierta diciendo... Cuando me le preguntan directamente, Fabiola está embarazada, él contesta, aún es muy prematuro, todavía no te puedo contestar. Es culpa de Fabiola, tiene que decir. De hecho, Ángel, a mí de hecho gente muy allegada, Alberto, me lo confirma. Por eso digo que a mí me confirman que ella está embarazada, que no llega a los tres meses todavía y que tiene que hacerse estudios en los próximos días para chequear que todo siga bien. Igual es muy patético que hagan esto después de la foto, porque claramente quieren tapar, que no lo van a tapar, divino. Quieren echarle un poco de la bandida. El bebé lo amamos. Que le ponga Albertita, Albertito, pero no, a mí me importa tres puntos que esté embarazada. Porque como todavía no están en condiciones de confirmarlo oficialmente, pero está embarazada. Igual esta foto agarrándose la panza, me parece un horror. A mí me cuentan que está embarazada, que todavía no llega a los tres meses de embarazo, que tiene que hacerse ese estudio. ¿Y por qué hablo ahora? ¿Por qué hace esto ahora? Bueno, otras personas me dicen que es echarle un poco de la bandida al tema. Bueno, pero ¿no es espantoso espacular con esto cuando venía mudita? Es que siempre hacen esto, siempre quieren tapar con otra cosa. Es que iban a esperar un poco más para confirmarlo. Pero no lo van a tapar, porque lo que hicieron es un delito. No lo van a tapar, la gente está hinchada a las bolas. Está hinchada a las bolas, perdón, hablando mal y pronto, porque ya que hablan tantas burradas, hablemos así, a calzón quitado. Siempre quieren hacer, con las vacunas, bueno, echamos a Ginés. Cuando fue la fiestita, bueno, salimos con la misoginia. Siempre quieren hacer lo mismo.